Estamos cerca. ¿Alguna señal del rey de los poseídos? No. ¿Por qué estás tan preocupada? Bueno, te cargaste a su hijo y... estás en su nave. Bah, seguro que ni se acuerda de mí. Decepto señales enemigas. Vamos a darles un poco de cera. Hey, hey, mom, sit the way you move, gonna make you sweat, gonna make you bruise. Genial. Ahora seguro que no recordaré vuestros nombres. No podías esperar, ¿no? ¿Para qué? Papá Oso aún no enseñó la patita. Ah, está justo detrás de mí, ¿verdad? Tío, ¿mataste a su hijo? Sí, llevo preparando mi disculpa toda la semana. Consigue la aventura Destiny completa con el Rey de los Poseídos, edición legendaria.